Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de América en contra de Juárez. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de ya si crees que las águilas de la América vencerán al Juárez. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es tu pronóstico para este partido. Y también comenta a qué equipo apoyas y desde qué ciudades que lo apoyas. Le estaré dando like y corazón a todos los comentarios. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver ese partido totalmente en vivo. Pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Ya que traemos en directo todos los partidos restantes de la Liga MX. Y bueno amigos, arrancamos con la actividad de la jornada número 17. Podríamos decir que es uno de los más atractivos de la jornada. Cuando el equipo de Juárez reciba en el Estadio Olímpico Benito Juárez a las Águilas de la América. Amigos, antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de la América. Los dirigidos por el Piojo Herrera llegan a este partido bastante confiados. Debido amigos, que ya están instalados en la liguilla. Y buscarán en su visita al Estadio de Juárez sacar los 3 puntos para quedar en un mejor lugar en la tabla general. Amigos, para este partido las Águilas de la América recuperan algunas lesiones. Y tratarán de cerrar el certamen de la mejor manera posible. Cracks, como recordaremos, las Águilas de la América la jornada pasada vencieron al equipo de Tigres cuando lo recibieron en cancha del Estadio Azteca. En esa ocasión amigos, los golearon venciendo los 3 a 1. Y ahora cuando visitan al equipo de Juárez, tratarán de sacar los 3 puntos. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Juárez, otro equipo que llega bastante animado a este partido. Debido amigos, que la jornada pasada logró sacar los 3 puntos cuando recibieron al equipo de Querétaro. En esa ocasión los vencieron por la mínima diferencia. Y ahora que reciben la visita del América, tratarán de hacer lo propio y sacar los 3 puntos. Amigos, y es que los fronterizos la tienen bastante clara. Debido amigos, que si sacan el triunfo ante la América, prácticamente amarran su pase al repechaje. Y es por ello amigos, que esto lo hace un partido bastante atractivo e interesante. Cracks, en la tabla general, encontramos al equipo de la América en la segunda posición de la tabla general con 31 puntos. Mientras que el equipo de Juárez se encuentra en la 12a posición con 18 unidades. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre América y Juárez podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Astrica 7. A partir de las 9.30 pm hora de México y a partir de las 7.30 pm hora de California. O bien amigo, si no cuentas con este canal, no te apures, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides esperarte un buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos para un próximo video. ¡Suscríbete al canal!